Si tengo un arma de fuego en mi casa, supongamos una pistola de 9 milímetros, nada, no, un rifle, ¿no? Todo legal. Tengo tendencia, no tengo CLU, no está vencido. Y si te metes un tipo en mi casa, salta a la reja, te mete, no está por ahí por el patio, ¿puedo dispararle? O sea, yo no sé si está armado. Y si espero a ver si está o no armado, no sé si saco un arma y él me mata a mí. O sea, ¿qué tipo de piso puedo decir? ¡Ah! ¡Tirate al piso! ¿Y le disparo o tengo que esperar que saco un arma y me apunte? ¿O cómo es eso? A ver, hay que repasar algunos conceptos básicos que necesariamente vos en realidad, la pregunta es válida, pero arrancaste al revés. Arrancaste por la legítima defensa privilegiada. Cuando en realidad se debería arrancar por la legítima defensa. Con lo cual vamos a tener que tocar la legítima defensa. A ver, ¿cuándo hay legítima defensa? ¿Cuándo? Vos, te defendés de una agresión ilegítima que puede ser actual o inminente. ¿Qué quiere decir actual o inminente? Que efectivamente te están tirando con un arma de fuego, te están revoleando un palo por la cabeza o te están tirando puñaladas o que hay una persona que te está diciendo te voy a matar, que tiene un cuchillo en la mano o que tiene un arma en la mano y están en una situación de confrontación. Necesidad racional del medio empleado. Esta es la cuestión más compleja de toda la legítima defensa, por lo cual su explicación la vamos a dejar para el final del análisis. Falta de provocación suficiente de aquel que se defiende. Es decir, si vos saliste a un tipo a la agapora de Ucasa y le dijiste, che, ¿sabés qué? Vos no te la aguantás nada. Vení, pegamos y te la bancás. Y cuando viene y te quiere pegar, le pegás un tiro, hay provocación de tu parte, con lo cual eso excluye la legítima defensa. Y por último, inmediatez entre el ataque y la defensa. Es decir, si a vos te atacaron, vos tenés que defenderte en el momento. No pueden pasar cuatro días, lo vas a buscar a la casa y lo matás cuando está dormido. Como el caso del jubilado, que finalmente se demostró que no le disparó, pero que si lo hubiera disparado hubiera estado con un tiromo. Porque dijo, yo y a uno, ya lo va a buscar. Finalmente no le disparó, pero si lo hubiera hecho ya estaba hasta la mano, en ese caso. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de necesidad racional del medio empleado, que es la parte más controversial de la legítima defensa, porque muchos dicen, bueno, si me ataca con un cuchillo, yo entonces me tengo que defender con un cuchillo. No, no. Necesidad racional del medio empleado no quiere decir equivalencia en los medios. ¿Por qué? Porque justamente el medio que vos utilizás tiene que ser más lesivo que el que usan para atacarte para que la defensa sea eficaz. Yo no tengo por qué entrar en una pelea justa, no es un duelo. Lo que quiere decir es que, digamos, no haya una excesiva desproporción. Es decir, que una persona no venga a atacarme con un palo y yo le tire con una torreta de ametralladora que tengo en mi casa. O sea, eso es lo que se busca hacer. Es que haya una proporcionalidad en el medio. Después, las cuestiones valorativas y lo que tiene que ver con cuándo es proporcional y cuándo no, bueno, creo que lo perdía de peroncho en el medio de la explicación. Así que para seguir vamos a esperarlo a ver que vuelva. Bueno, no sé, acá estás de vuelta. Aprovechemos mientras podamos. Bueno, me estabas contando lo de la defensa legítima. Sí. Me estabas contando cuando me decías que no tiene por qué ser justo que vos podés tenés que emplear un medio que sea más lesivo, que no es un duelo. Más o menos está ahí discutido. Bueno, explicaba que tiene que ser proporcional, no equivalente. Ahora bien, la cuestión de la proporcionalidad es una cuestión valorativa. Es decir, si el otro vino con una, con una, con un cuchillo, vos te defendiste con una pistola que es más lesivo que no, es un tema completamente valorativo y objeto de prueba pericial en todo caso. De hecho, se considera que si una persona está a menos de 7 metros es más lesivo un cuchillo que una pistola. Sí, bueno, pero por lo tanto digo valorativo, porque a ver, si vos traes un 9 milímetro o vos traes un palo, más fácil te lo hago. Mañana viene Tyson y me quiere pegar y yo me tengo que agarrar la piña con Tyson o agarrar un palo. Yo no sé si me lo animo a Tyson con un palo. Entonces digo, bueno, capaz que podría pegarle un tiro. A ver, hay cuestiones, por lo que te digo, eso, la proporcionalidad es una cuestión valorativa. Es que mirá, me estás abriendo la puerta a algo muy interesante que es algo que hablamos algunas veces con Juan de 44 Magnum que es un caso que pasó de una oficial de policía femenina, mujer, personal femenino, que iba caminando por la calle, iba patrullando y vio que un tipo salía con un arma apuntando hacia adentro, un tipo cualquiera, y ella sacó el arma y le dijo tirate al piso y el tipo soltó el arma, un tipo grande de un metro ochenta, una mina de 50 kilos, una oficial de 50 kilos, y el tipo tiró el arma y le dijo ¿qué vas a hacer? me vas a disparar que salió corriendo y ella no pudo hacer nada. ¿También ahí qué va a hacer la mina? Me lo va a disparar. A ver, sin prejuicio, de acuerdo, te contesto eso, volvamos a la legítima defensa privilegiada, que es de donde partimos para que se entienda. Igual, te contesto que eso tiene más que ver con el ejercicio de un deber o cargo que con la legítima defensa. Son cuestiones distintas. Lo que tiene que hacer la policía en ese caso es muy concreto, aplicar fuerza mínima e indispensable para reducirlo y poner la disposición de la justicia, pero si nos metemos con ese tema vamos a desdibujar la legítima defensa privilegiada. Entonces, estamos hablando que la legítima defensa establece cuatro requisitos. Históricamente se piensa que son tres. El código establece tres, pero son cuatro. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación suficiente e inmediatez entre el ataque y la defensa. ¿Qué pasa cuando alguien ingresa a tu casa por la noche? Estás en tu casa mirando la televisión y alguien ingresa por escalamiento o fractura de cercados o paredes. Es decir, rompe la puerta y entra, trepa. Si vos le disparás a esa persona, se presume, se parte de la base de que existe una agresión ilegítima, de que hay necesidad racional del medio empleado, de que hay falta de provocación de tu parte y de que hay inmediatez entre el ataque y la defensa. Se presume. Porque hay una cuestión que es muy importante de plantear, que es una cuestión de derecho procesal penal y no de derecho penal, que es quien invoca la legítima defensa, tiene que probar que concurren los extremos que estábamos viendo. Es decir, no es que a vos venís caminando por la calle, vamos a suponer que tenés la aportación, matás a uno y decís legítima defensa y listo, es como ábrete sésamo. No, en realidad vos tenés que probar que eso existe, que esos extremos concurrieron. En cambio, si vos te defendés de un ataque en tu casa, la diferencia es que quien va a tener que probar que no hubo legítima defensa es la fiscalía. Vos ahí sí podés decir legítima defensa. Esa es la diferencia. la realidad es que yo no encontré precedentes jurisprudenciales que hablen de legítima defensa privilegiada, lo cual me hace presumir que las situaciones son tan claras que las causas terminan en la etapa de instrucción, o sea, en la etapa de investigación por sobreseguimiento en lugar de llegar a juicio. Es decir, si entra un tipo y yo le pego un tiro hasta ahora nunca pasó que vaya preso y que disparó. O sea, que estaba en su casa. No sé si nunca pasó. No sé. No encontraste. Lo que sí te digo es que, en general, es muy difícil encontrar una sentencia de juicio oral o de casación, incluso, que hable de este supuesto. A ver, esto no quiere decir que si entra un tipo en tu casa porque se equivocó y entró a arreglar el tendido cablevisión a la noche, vos lo podés ametrallar. Digamos, es importante establecer o dejar sentado y bien en claro que la norma presumiría que hay legítima defensa. Ahora, si el tipo cae con cinco balazos en la cabeza y cuando lo van a ver tenía el mameluco de cablevisión la valijita de herramientas y lo esperaba en la puerta la camioneta de cablevisión y va a estar un poquito más complicado. A veces nos iríamos a una legítima defensa putativa que es otra cosa que es un poco más compleja de explicar pero a ver, no es, digamos, son cuestiones que hay que casarlas con responsabilidad. Sí, igual no sé quién de cablevisión se va a meter en mi casa de noche sin avisarme, ¿no? Pero, bueno, pero puede pasar. Un imbécil de cablevisión pero no por imbécil quiere decir que estaba atacando. Bueno, en esta misma situación entonces, bajo qué circunstancias no estarían parados por esta figura. Sé que lo estábamos hablando recién y lo estábamos enumerando pero digo, qué puede llegar, no sé si por ejemplo el tipo entra y cuando yo saco el arma no sé, el tipo tenía un cuchillo y saca un cuchillo y yo veo que tiene un cuchillo en un arma. Digo, ¿hay alguna circunstancia bajo la cual yo, es de noche, no es de cablevisión, digo, se me mete un tipo, bajo qué circunstancia yo tendría que, si tengo un arma, no sé, no hacer nada porque puedo tener problemas. No, no, a ver, vamos de nuevo, se presume que vos actuaste en legítima defensa. generalmente, ahora, ¿qué se te exige a vos en el manejo o en la ejecución de esa legítima defensa? Que te mantengas siempre dentro del rol social que vos portás. Digamos, todos los que caminamos por la calle y los que estamos en nuestra casa portamos un rol social y se espera que nosotros tengamos determinadas conductas. Los que sean abogados y me estén escuchando o los que estudien abogados y me estén escuchando van a saber que hablo concretamente de la teoría de la imputación objetiva de Gantre Jacobs. Entonces, él te habla y dice, vos tenés un rol social. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que vos actúes de forma adecuada a ese rol social. Es decir, que vos salgas, mires, efectivamente, divices una amenaza actual o inminente. Actual o inminente. Es decir, o algo que te está atacando o que lo va a hacer de forma inminente y que la repelas. ¿Qué puede pasar? Que, a ver, se cayó, no sé, supongo que la norma no te ampare. Supongo que la norma no te ampare. Bueno, no sé, había una fiesta, dos casas al lado de la tuya y un borracho haciendo ser gracioso entró y se cayó y tenía un cuchillo en la mano porque estaba cortando la torta al cumpleaños y vos lo adquiriste a balazo. Para decir un caso bien bizarro. Bueno, entonces, entonces, ahí vos lo que, digamos, ahí claramente la fiscalía va a decir, bueno, a ver, este tipo no era una agresión, no era una amenaza ni actual ni inminente, era un borracho que estaba perdido y vos lo mataste. Entonces vos, ahí entramos en el supuesto de legítima defensa putativa. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir quién se defiende? Sí, bueno, pará, yo estoy en mi casa a las 3 de la mañana, durmiendo, escucho un golpe. Y entra un tipo con un cuchillo que yo. Entonces ahí, ahí entramos en una cuestión que es muy técnica, que básicamente lo que hace es que tu conducta pueda incluso ser atípica. ¿Me entiendes? Es decir, pueda no ser delito o pueda estar disculpada. Depende cómo interpretes la legítima defensa putativa, si es como error de tipo o como error de prohibición. Esto sí es muy técnico, yo si querés entramos, pero me parece que se han quedado dormidos todos porque es un tema muy profundo, muy técnico. Aprovecho a mandarle saludos a Danan que está acá conectado saludándonos. Y ahora, a ver, te hago otro ejemplo. Yo llevo el arma normalmente en el auto sin el cargador o es que estoy viniendo del polígono pero por la razón que sea yo tengo el arma encima, voy a comer a luz de un amigo y el arma la bajo porque no la voy a dejar en el auto que no sé si me roban y me falta en el arma. Y cuando estoy de nuevo contigo, o sea, no es el domicilio del arma, misma situación, nos escuchamos un río en el fondo, salgo, le digo, che, ¿qué es eso? ¿Se habrá metido un tipo? Salgo con el arma y le pego un tiro. ¿Estoy en problemas? Porque ya no tengo la defensa. Todo el mundo asocia la legítima defensa a el robo, el homicidio o el homicidio que cometo en defensa o las lesiones que cometo en defensa. No, la legítima defensa lo que dice es, mirá, cuando bajo determinadas circunstancias vos cometas un delito, ese delito va a estar justificado. ¿Me seguís? O sea, porque si no, si la legítima defensa fuera solo que a vos te autorizan a lesionar o a matar al que te ataca, entraríamos en un ridículo. Que vos, si vos al que te ataca le decís, quedate ahí porque te mato. Dirían, ah, no, bueno, pará, lo amenazaste. Eso, eso no lo abarca la legítima defensa. Eso lo abarcaba a dispararle. Entonces, claro, la legítima defensa ampara, ampara que vos, en defensa propia, cometas delitos. ¿Por qué? Por una cuestión de autopreservación. Defensa propia o de tus derechos, que puede ser la propiedad, que puede ser cualquier otro derecho. Esto, responde a tu pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Es complicado con el tema de las usurpaciones, eso. Bueno, si no, no, es que hay una realidad. Las usurpaciones son bien vistas, pero las usurpaciones, vos lo podés repeler el ataque. Lo que vos no podrías hacer es ir y sacarlos. Ah. Como que tenías vos usurpación. Aunque seas el dueño. O sea, si hay una propiedad que está ahí vacía, se metió alguien, yo no puedo entrar en eso. Pará de, quiero cerrar para que se entienda lo otro. ¿Por qué dije todo esto? Y actual. ¿Por qué dije todo esto? ¿Por qué? Porque aunque la tenencia en el domicilio de tu amigo de tu arma sea ilegal, esa tenencia queda amparada por la legítima defensa. ¿Me entendés? Porque no te quedaba otra. ¿Me entendés? Esa es la explicación de la situación. Gracias por ver el video.